Gala lírica en el Teatro Campoamor dentro del ciclo del Teatro Lírico Español, del ciclo de Zarzuela, va por la edición 29, que es el segundo festival de Zarzuela más importante de España, después el de Madrid del Teatro de la Zarzuela. Bueno, pues Gala lírica, un enorme éxito en Campoamor, en la escena pues claro, estaba de lo mejorcito, estaba nada menos que Carlos Álvarez, todavía lo recuerdo cantando Rigoleto ahí en el Campoamor, era 25 años, 20 años, no me acuerdo de cuánto, Jorge de León, tenor, canario maravilloso, maravilloso, y Rocío Ignacio, Betso Serillana, una gran cantante, aparte si se permite el detalle, guapísima. Pues, pues ahora leo Bioducir Armonía con Oliver Díaz, nuestro director obetense, muy bien, la orquesta muy bien, con el maestro, y los cantantes excelentes, bueno, cantaron pues varios, Luisa Fernanda, de la Revoltosa, bueno, el Caballero del Alto, Plumero, en fin, la Zarzuela es toda tan bonita, y todo lo que cantaron era bonito, todo lo que cantaron bien, un éxito enorme. Así que todavía queda otro título más de la Zarzuela, que es la Zarzuela de María Moliner, reciente, es una Zarzuela, digamos, no del ciclo clásico, pero excelente, porque yo nunca lo oí, pero indica que se ve eso, que se sigue componiendo Zarzuela, ¿no?, que no es un género que quedó ahí en la historia. El público, bueno, lleno prácticamente, estaba lleno, se aplaudió muchísimo, se pasó muy bien, vamos, qué éxito estás, el festival de Zarzuela tiene un éxito siempre enorme, y éstas, una gala lírica como ésta, claro, con cantantes como eran estos tres que tuvimos, tenor, barítono y soprano, pues da gusto. Así que nada, estupendo, da al público la burguesía aburrida de Oviedo, como dicen en el alentamiento, pues lo pasó bárbaro, claro. Disfrutamos todos y que se repita. ¡Gracias! ¡Gracias!